don julián cuáles prácticas de campo ha mejorado usted desde que forma parte del priika es correcto las prácticas que me han enseñado y que las ha aprendido aquí con los técnicos y que el priika ha sido impulsor ha sido de que nosotros conocimos la plaga del cultivo yuca y por lo tanto entonces ahora nos cuidamos y la tenemos que tener sanita porque esa práctica nos da resultado al final verdad que es buena cosecha y este y nosotros podemos desarrollarnos económicamente pues entonces una de las prácticas que las estamos implementando aquí es sanidad de la plantación pues el control de plaga pero el control de plaga otra práctica buena ha sido de que nosotros sembramos ocupamos muchos terrenos y muy poca población ahora con la técnica de un metro por un metro obtenemos más producción y somos más eficientes como productores entonces eso nosotros para nosotros nos da muy buenos resultados eso nos está dando nos está dando muy buenos resultados y cómo ha aplicado usted los conocimientos adquiridos con las capacitaciones los conocimientos los echamos con la familia con lo porque no sólo yo estoy capacitando también mi familia verdad que trabajamos aquí mis hijos un señor que me ayuda y que me apoya también lo estamos capacitando entonces lo echamos a la práctica verdad verdad tal como hemos aprendido como nos han enseñado pero para que para poder tener buenos resultados al final de la cosecha eso nos ha servido para hacer como le dije eficientes productor para hacer para tener para tener eficiencia y poder poder tener la suficiente cosecha para nuestro consumo y la población ok y en que le ha beneficiado usted como productor formar parte del consorcio de yuca bueno bueno yo creo que como productor yo estaba lejos de muchas noticias y en el consorcio estamos más cerca verdad y estamos recibiendo información y nos están recibiendo estamos recibiendo tecnologías para que a través de él del ica y este el priica nos están apoyando incluso con medios también porque yo me siento que ahora soy un productor eficiente porque este toda esa tecnología que nos han transmitido hasta aquí al campo verdad nosotros nos está sacando a flote a flote porque ahora podemos descubrir podemos tener mucha información acerca de de yuca pues entonces y eso lo echamos a la práctica y ya no somos un productor ahí mediocres ahora creemos que tenemos capacitados para impulsar más el cultivo de la yuca con todos los fierros y esta plantación que área tiene sembrada aquí aquí tenemos una manzana y media de que variedad de la variedad perla pinta perla y esa variedad usted considera que es muy buena mire por primera vez la estamos sembrando pero es lo que está demandando el mercado y además y también el consumidor pues está demandando esa variedad entonces yo estoy contento muy contento con la variedad pinta perla porque con ella este vamos vamos a estamos respondiendo a la demanda que tenemos en el mercado y qué características más principales tiene bueno la de la inta perla es fuerte a la sequía buena característica fuerte a la plaga también qué tipo de plaga es poca solo la mosca blanca es la que se le pega pero luego es bastante fuerte con el resto de apio y las las otras enfermedades que tienen las otras yucas como estado el régimen de lluvias por aquí está escasísima escaso escaso la última lluvia hace cuánto 7 milímetros 7 milímetros y hace más o menos como 19 días y la variedad resistido a ese régimen de que está como que tiene el río que bueno muy buena es la variedad ok